¡Atletas del Hexatron, listos! ¡Tres, dos, uno! Tropezó de entrada JC Herrera, se apoyan a los famosos. Pusen la etiqueta Team Famosos en redes sociales y apoyan a los contendientes Team Contendientes. Hay una etiqueta general, Hexatron EEUU. En Instagram y en Facebook estamos como Hexatron Estados Unidos, en Twitter como Hexatron TV EEUU. Y arroba Telemundo en líneas generales. Tavo rapidísimo, pero JC también lo es. Entregan las estafetas a la par. Vamos a ver cómo le va a la Pantera y a Nico. Ahí va con todo. La mexicana y también la colombiana, recuadros. Reflejos felinos de la Pantera, la han colocado en el Sitial de Honor durante todo este tiempo. es la que más medallas de salvo conducto dominical, tiene cuatro. Nico se queda un poco atrás. Distancia enorme la que le sacó la de Miami a la californiana. Y está la olímpica con la selección colombiana de fútbol en Río. Espera JC. A colocar los cubos en posición la colombiana. Toma varios a la vez. Denisse. Le queda uno a Denisse en esa primera torre. El seis ya lo puso. Tranquila, bien. Estás bien Nico, va todo bien, todo bien. Panico. Tiene el 2-3-4 en mano. Agiliza, Nicol, agiliza. Pantera, Pantera. Va muy bien la Pantera. Agiliza, Nicol. Queda solo la 12 a Denisse Novoa. Y luz verde para que Tavo empiece a lanzar los aros. Venga, Nicol, vamos. Más bien los cuadros. Porque no son aros como tal. Ya, Nicol, suelta, 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 Nicol. Tavo ha fallado. Todavía no ha terminado Nicol. Vamos, 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 vamos. Ya tiene una. Dale, Carlos. Tavo. Más JC. Cuente, Carlos. Eso, JC. Segunda para Tavo. Eso. Tercera para Tavo. Vamos, pare. No ha podido poner todavía la primera José Carlos Herrera. Una lucha entre mexicanos ahora. Eso es. Eso es. ¡Vale! Primera para JC. Eso. Segunda para JC. Está a dos JC. Tavo por poco. Nada. Vamos, JC. JC está a dos. A una está Tavo. ¡Tavo González con la victoria! Para los contendientes, 3 a 2 el marcador. El tiempo para Tavo, para el León y para la Pantera. 2.33. Nueva ronda de emparejamientos en este viernes. La lucha es por el tablero del dinero. Tavo, 3 a 2 están arriba los famosos que van a tener a Evia Shaila como representantes. Mientras que por los contendientes están Dylan y Denise. Atletas, atletas del exatron listos. Atletas del exatron listos. Atletas del exatron listos. Tavo. 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 Borne a las 8 y media. Atletas del exatron logistics de comentario. medio de分 jefe. No se puede estar en misas. La ventaja de la Pantera que tiene es impresionante. La puintería cort columna. Debo subir con el exatron aliado a esa misma punta. 12, 2, 3, 4. A ver a la Pantera. 2, 3, 4 y 5, le queda el 6. Armándolo como puede. Shaila. Vamos, Shaila, vamos. Ya están acomodadas las de Denise. Una torre, le falta la otra. 2, 3, 4 para Shaila. Venga, bien hecho, Pantera. La Pantera tiene a tiro. El segundo para él con los cubos. Termina. Pues está por terminar el primero. Shaila Pérez, ya lo termina. Hora de la puntería. Dylan. Nada. Ya Dylan pone uno. Vaya el segundo, le queda el 11 y el 12 a Shaila. Espera, Abe. 11, 12. Listo, Abe. A ver cómo le va en la puntería a Abe. Lanza. Falla. Abe pone uno. Eso es. Dylan aprieta. Buenos tiros para Abe. Están igualados. Dylan. Va Abe. Nada todavía. Dale, dale. Segundo para Abe. Está a dos de la victoria. Cambia la dinámica de tiro. Y no le está funcionando a Dylan. Abe. Apunta. Le queda una ahí para darle el punto a los famosos. Sería 4 a 2. Abe Cruz. Lanzó. El calor pega. Demasiado calor. Con la victoria para los famosos. Ayer consiguió una victoria importante. Hoy repite la dosis. El calor. El calor. Gracias por ver el video.